¿Por qué la alternativa tiene que ir al cabildo? Porque tenemos que recuperar la representación que tuvimos. Es que en estos cuatro años se han manejado muy solos. En estos cuatro años nadie se ha enterado realmente qué ha pasado en los intríngulis del cabildo. Porque aquí, con los medios, no todos, pero algunos, más o menos, con la publicidad, bueno, pues siempre publican y tienen mucha capacidad de propaganda. Plan, no hay agua, plan urgencia hidrológica, legalizamos las depuradoras legales. Es decir, pero no nos dan los datos, como no estamos dentro, no podemos tener acceso a mucha información que tendrían que habernos las dado. Pero bueno, se niegan. Pero estando allí, pues bueno, en Arrecife, claro, yo al cabildo llevo mi experiencia en Arrecife. Y después llevo el equipo que tengo detrás. Porque si me hubiese dicho que no, yo tampoco estaría aquí en estos momentos. Entonces, nosotros en Arrecife tenemos nuestra pequeña red de, no de espionaje, que era muy feo, pero de colaboradores. Y tal, oye, mira el decreto, tú. Es decir, y más o menos, algunas cosas se nos pueden escapar, pero sí es cierto que nos enteramos de muchas cosas antes de que lleguen. Nosotros en el cabildo, ¿qué haríamos en el cabildo? Pues extrapolar la experiencia en municipal, allí, porque al fin y al cabo es una administración local, y más o menos lo que es el meneo diario es bastante parecido. Haríamos lo mismo que hemos hecho en las instituciones, en los municipios. Sacar a la luz todos los documentos, todos los decretos, todos los gastos. También poner en su sitio, a todos estos, el equipo de gobierno del cabildo son 17 personas. ¿Y está la isla como está? Es decir, nosotros tenemos que estar ahí para exigirle a esas 17 personas que se están lucrando con el dinero público, tenemos que estar ahí por lo menos para ponerle un verguenza un día, y que no se vayan de rositas a su casa, y exigirles que se le ocurra y que para eso están cobrando. Si cobraran menos, mejor. Pero bueno, ya puestos a estar mal, pues por lo menos vamos a exigirle cosas. Nosotros en el cabildo, la intención es dar un rolazo en el rumbo. Hasta ahora, el cabildo ha sido la farmacia o la gestoría particular de los 4, 5, 6 que hacen en esta isla lo que les viene en gana. Pero lo curioso, o lo que nadie se podría creer es, el cabildo denuncia unas instalaciones hoteleras porque son ilegales, el cabildo gana el pleito, y ahora el cabildo contrata a un señor que va a hacer un tic-tac, como en el anuncio, en el plan insular de ordenación para poder hacer una ejecución de sentencia que se queden como están. Ya está bien que el cabildo sea el que salvaguarde los intereses de las 4 personas que en esta isla hacen lo que les da la gana. En Arrecife se les quitó un poco, porque ahí sí les dimos bastante canela, porque ahí los teníamos más a raya. Pero así todos hacían, ¿por qué? Porque todos los gobiernos de turno le dan la cobertura legal. Y lo que, como decía aquella alcaldesa, dice, sí, sí, pero es legalizable, vale, pero hoy es ilegal. Hoy es ilegal. Si hoy no se puede construir ese edificio, hoy es ilegal. Dentro de 20 años, ojalá estemos aquí, pero nunca se sabe lo que pueda pasar. Pero hoy en día es ilegal. Ah, no, sobre la marcha cambiar leyes, aquí en Lanzarote se dictan normas a la medida. Y yo creo que estando en el Cabildo, por lo menos, primero, tendríamos la información sobre la marcha. Segundo, la sabría todo Dios. Y tercero, haríamos nuestras propuestas y haríamos nuestras exigencias y denunciaríamos, que yo no sé cuántas firmas pueden haber nuestras en esos tribunales de denuncias, pero por poner unas pocas más no pasaría nada. Nosotros en el Cabildo, el cambio de rumba hay que hacerlo hacia lo social. Y hacia lo ambiental. Ahora hay que mirar, tipo medio, cerramos la farmacia de guardia y abrimos el médico de familia. El que nos va, no a curar, pero bueno, a solventar y a darnos un poco de alegría a todos los demás. Un médico o un grupo de gobierno que en lo social se implique, que el presupuesto de la institución, lo más que se pueda, para los asuntos sociales. Clama al cielo en esta isla que se tardará 10 años en abrir un centro de atención a personas con minusvalías mentales. 10 años. El edificio ya lo ha hecho 3 y lo inauguraron el otro día en campaña. Yo me alegro por las personas que van a recibir esa atención, pero es que al centro le faltan fisioterapeuta, le falta de todo. Es decir, nosotros tenemos que defender la cultura social, las actuaciones sociales y no solo creando el edificio, que aquí hay unos cuantos que se crean, cobramos todo, y después ya no se puede usar porque es mucho gasto. No, no, hay que darle la notación de personal y presupuestaria que lleven para que estas personas, en este caso, que ya tienen los pobres con lo que tienen, por lo menos reciban una atención digna. Pero eso pasa en otros aspectos. En un colegio de Arrecife, ustedes no conocen el colegio, el nivel de Toledo, yo fui director de ese centro, hicieron un comedor y se gastaron 100 millones de pesetas. Bueno, que así nos expulsan del pleno, porque yo dije, digo, claro, como ya comieron todos, ya no hay perras para que coman los niños. El comedor está cerrado. Y encima, en vez de ponerse colorado, se mosquea. Hombre, usted me está diciendo lo que acaba de oír, que son una partida de mangantes. No se puede hacer eso. Nosotros, en el Cabildo, infraestructuras de carácter insular, tenemos que potenciarlas, porque el gasto, mucha gente dice, no, es que eso da... No, no, el déficit es social. Si hay personas que se benefician de esas instalaciones sociales, no tenemos pérdidas. Y si hay pérdidas, hay una ganancia social que la gente necesita. No podemos seguir manteniendo, y tenemos que ser radicales en eso, en denunciar todo lo que no venga para este lado. Otra cosa, la cuestión medioambiental. Ahora está el avance del plan insular de ordenación. Ya hemos empezado a leerlo. Es verdad, es verdad, que son una purrida de folio, y estamos tanteando. Manolo lo tenemos con el agua, Pan, Pan, Maripaz, los centros turísticos, yo, otras cosas, Martino, y, bueno, poco a poco. Como vamos a salir, entonces ya iremos más preparaditos, pero la formación seguirá, como con el plan general, sin saber que era un plan parcial. Que vengan a la hora a decir, no, ya por lo menos uno sabe de qué estamos hablando, y tenemos ya la formación. Entonces, en lo ambiental, tenemos que estar vigilantes con el PIO. Que el PIO sea una herramienta de conservación, una herramienta de sostenibilidad, y no un instrumento para legalizar lo ilegal. Eso no puede ser el PIO. Y mirando algunos planos... Yo como Maripaz con los aplausos me voy relajando, así que no me aplaudan mucho que no acabo. Este instrumento tiene que velar, pues, por ejemplo, que no haya una cama más. Tiene que velar porque el campo esté mantenido. Es cierto que hay que ayudar a la gente que está en el campo para que... Porque la geria no se hizo bonita sola, se hizo bonita a costa del sacrificio de muchas personas. Pues vamos a ayudar también. Aunque hay alguno que ha invertido mucho ahí, porque... Pero bueno, pues si hay que ayudarlo para que esté bonita la geria, también se la ayuda. Porque los turistas no vienen aquí a vernos a nosotros, vienen a ver un paisaje que no ven en otro lado. Entonces el PIO tiene que ir encaminado a eso. Pero también tiene que ir encaminado a buscar suelo suficiente para las infraestructuras sociales y sanitarias y educacionales que esta isla necesita. Lanzarote necesita ya el gran hospital general del sur. Una persona en Playa Blanca que... Bueno, yo cuando cada vez que salgo de Playa Blanca que dice hospital 35 kilómetros, yo voy a proponer que lo quiten porque el que vaya malo se decís me muero en el camino. Imagínate tú ahí malo. Y que te digan, tranquilo, que todavía te quedan 35 kilómetros, siete rotondas, bueno, te mueres. hace falta que coja toda la zona del sur, ya Issa, Tía, Tinajo, hace falta un nuevo hospital, hace falta centros geriátricos en esta isla y tenemos uno que es modélico, pero hacen falta más. Pero de uso, de justo, de uso y gestión pública. No el negocio de ahora, que lo hacemos las instituciones y después a uno, para explotarlo. Negocio que tengo que ver. También casi nos echan de un pleno porque le dije al alcalde que las piscinas munizas, aquellas, las de Garavilla, digo, usted se lo ha puesto a huevo, dice, tenga cuidado con nombrar otra vez los genitales masculinos. Digo, ah, usted no come huevo por si le da tentación. Entonces, casi no... ¿Me entiendes? Es decir, tenemos que conservar el medio ambiente, tenemos que incentivar e intensificar la cuestión de las infraestructuras sociales y después tenemos los dos grandes... Iba a decir iconos, pero si lo digo me matan. Algo parecido, es decir, Inalsa y los centros de cultura y turismo. Inalsa intervenida. 17 tíos cobrando un sueldo y Inalsa está intervenida. Y no está intervenida porque los trabajadores ganan mucho, está intervenida porque se ha sacado perras para otras cosas que no eran las que tenían que hacer. En este caso, igual que en los centros turísticos, yo creo que más que ir en contra de los trabajadores, hay que estar con ellos porque son los que realmente están interesados en que funcione la empresa por la cuenta que les traen. Por la cuenta que les traen. Egoístamente, egoístamente es así, es así, porque, hombre, es mi trabajo. Pero también ha demostrado con sus actitudes y con su saber estar que no solo defienden su sueldo, defienden el interés general, encierros en el cabildo, manifestaciones de todo tipo de actuaciones. Lo que tenemos que estar con ellos, no son el enemigo a batir, son el aliado a tener al lado. Inalza intervenida, pues vamos a ver si acaban estos concursales que dejen de ganar entre los tres un millón de euros mensuales y recuperemos, hay que me marcargo la mano, y recuperemos la gestión de Inalza y la pongamos en mano de la gente que conoce. Ahí tenemos a los homeros que sabe de agua como nadie, entre ellos. Después, los centros turísticos. Los centros turísticos, dicen que la hostelería da pérdida. Coño, y a mí me gusta darme mis vueltitas por ahí, da pérdida, cuando invitas a 400 que no pagan, cuando desvía dinero de esa empresa para otras utilidades, cuando la consejera se pone un sueldo que te muere, cuando libera 20 tíos para que la ayuden. Yo siempre digo que más que privatizar la gestión de un tal, lo que habría que privatizar es el cargo de concejal o de consejero, porque está demostrando que con tantos asesores es un paquete. Es cierto que no tenemos que saber de todo, pero, hombre, que 20 tíos te estén hablando a la vez tampoco es muy operativo. Es decir, con dos personas que sepan ya es suficiente y después los técnicos de las instituciones que para eso están y para eso cobran y que son personas formadas y con un compromiso sobre la mayoría, un compromiso serio por sacar esto adelante. Entonces, los centros lo que hay que hacer es una gestión decente, decente. Es que casualmente en todos los pactos PIR-PSOE uno cogía a Inalza y en los otros centros turísticos. Vamos a no pensar mal. Son las dos únicas empresas que cobran en efectivo casi casi el 100% de lo que recaudan. Y además Inalza tiene la exclusividad o pagas o te quitas el agua. Qué casualidad que estos dos partidos siempre uno coja uno y el otro coja otro. Claro, como Inalza está intervenida banderas y pocas ya por las calles no ponen mucha propaganda. Es que, ay Dios mío, y los centros turísticos igual. Yo creo que haciendo una gestión decente y honrada ayudado por los trabajadores de los centros, por lo menos con los que quieran colaborar, que sé que hay mucho, bendita sea Dios, yo creo que en un año están dando beneficio. Porque además hay que ver esas dos cosas, esas dos, esas dos empresas públicas, no hay que verlas como una empresa en sí. Son dos recursos que tiene el Cabildo para generar también dinero para reinvertir en las cuestiones sociales. Son dos cajas registradoras hablando muy mal. pero son esos. Por lo tanto, vamos a hacer que vuelvan a ser así. Otra cosa que tendríamos que enfocar en el trabajo del Cabildo es el gobierno de Canarias y el Parlamento Autónomo. El otro día lo leí porque es cierto que hay cosas que se me escapan. El Cabildo tiene capacidad de proponer normas y leyes en el Parlamento de Canarias. Eso nunca se ha hecho. Bueno, se hizo una vez que fue para legalizar algo porque no me acuerdo ahora bien porque se me va a la cabeza pero el Cabildo con la capacidad de presentar propuestas de ley en el Parlamento de Canarias contra y por qué no lo hace. Bueno, querían hacer uno de los socialistas que era para legalizar los hoteles. ¿Te acuerdas que el que se quedó con el suelo dotacional daba un suelo pero en la gran puñeta que no va ni Dios y no puedes hacer nada? Es decir, se pueden hacer muchas cosas lo que pasa que hasta la fecha los que tenemos aquí pues son déjanos quejarme mucho que no me ponen la próxima vez. ¿Me entiendes? Son todos nuestros representantes fuera y aquí en la isla esto es una sucursal permanente están acojonados perdónenme la expresión porque si me meto mucho con el gobierno que son de los míos como ellos dicen igual ya no me ponen la próxima vez. tenemos que evitar a este tipo de gente tan servil tenemos ya que tomar nuestras decisiones y enfrentarnos y no acobardarnos con nadie porque si estamos aquí es porque nos interesa la isla que fácil hubiese sido meternos todos en otro partido estaríamos ya es que lo difícil es esto pero es lo bonito también es lo que te da coraje y lo que te forma entonces yo creo que a nivel del gobierno de Canarias hay que exigir lo que corresponde a Lanzarote pero exigirlo ay fíjate me dijeron no, no exigirlo y si hay una potabilizadora presupuestada con 8 millones ya tiene que estar hecha y no declarar una ley hídrica para que todos 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 los que sabemos hasta hasta vendan agua me entienden vaya negocio eso con respecto al gobierno de Canarias y luego en plan general yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo tenemos que ir a la casa de los abstencionistas por los pelos no por los pelos no hay que explicarles bien las cosas pero uno que saquemos y vaya a votar es uno que nos va a abrir el paso porque la abstención hay que explicárselo bien a la gente la abstención el cabreo que muchas veces está hasta justificado cuando toman antes no voto más lo que hacen es favorecer rentabilizar más los votos fijos que tienen estos partidos que tienen votos fijos asesores que quieren repetir la familia evidentemente aunque eso no es denunciable porque mi familia también me va a votar a mí por la cuenta que les trae es decir pero tienen un voto fijo si no votamos no es lo mismo tener 5.000 votos de 40.000 que sería la octava parte a tener 5.000 votos de 15.000 que tengo un tercio y el sistema favorece eso y además favorece que cuanto peor lo hagan mejor por eso no se preocupan por hacerlo mal ustedes no se han fichado que no se preocupan ay si ay que fíjate ahora todos con la piel de corderito ay fíjate ay si 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 ah pues si nosotros somos buenos la ley las elecciones los domingos rezando que haya sol para que todo el mundo se vaya a la playa y no vayan a votar porque la abstención les favorece eso es lo que hay que explicar a la gente a partir de hoy que tienen que ir a votar si es por alternativa mejor y si no pero que voten si les pido ilusión yo estoy que me subo y trabajo y esfuerzo y estos 15 días tenemos que aprender de la historia reciente cuando creíamos que estaba todo hecho y que nos iban a votar 80.000 eso pasó en las elecciones pasadas con el trabajo que hicimos de Marocifo con el plan general en un barrio hicimos más de 2.000 alegaciones y nos votaron 80 fueron a los seguros a votar yo respeto la decisión de cada uno pero hombre para terminar no nos confiemos hay que currárselo hay que salir a la calle hay que hacer de todo un poco de todo mucho y tenemos que entrar en todas las instituciones en las que estamos en las que tenemos candidaturas y decirle a la gente que no vamos no queremos ser la oposición queremos gobernar que estamos preparados y no nos asusta y además viendo el nivel que hay muy difícil sería que lo hiciéramos peor salud y fuerza y sí se aplaudan gracias